No confío, no conozco, desconfía, porque desconoce No confío, no conozco, desconfía, desconocen, desconfía, desconocen No confío, no conozco, desconfía, desconocen En pano de hielo, si lo sé, ni vengo, volando ahora del suelo Solo escribí, dolor, no miego, aunque me quede calva tirándome el pelo Porque a veces los porros saben mejor a cada perro Que con todos esos convenidos sin cerebro Encorva más el codo, un cidí, no se escribe solo Y claro que no es fácil ir en contra todos La humillación, pobreza interior, el verdadero liderazgo como honor Íntegro, sincero de corazón, el que vale y el que no es desechable Guerrero de la guerra, cura toda su vida sin cobrar una mierda Da igual la mano llena de barro si llena la cenza Deja a los que se tiren, que no coman en tu mesa Aprenda a diferenciar lo que sí y lo que no te compensa Vuela, vuela, lo más alto que pueda, vuela Vuela, lo más alto que pueda, vuela Me pega del suelo a la suela Lo más alto que pueda, lo más alto que pueda Vuela, despega del suelo a suela El ego es la peor arma del hombre Perdiste cosas imprescindibles por insensible Hay daños que son terribles e irreparables Como la muerte que no va a devolverte a ese ser que desperdiste Ceniza de dolor al viento y un minuto de silencio Pediré ruido por lo que no olvido Que tus pies no deshagan lo que lograron tus manos con sudor No te preocupa la muerte porque hay cosas que son peores Ahora sí ya maduraste y te enfrentas ante problemas con dientes blancos no lastres Pues tu desastre son parte de tu rago y tus arrugas recordatorio De todo lo que luchaste, camina erguido pero con rumbo dijo Vale tropezarse mil veces pero en el suelo no tengas el miedo Si la marea tu barco arrastra, pasa de poner el ancla Deja que te lleves donde eres plaza Sin silicón, sin tacón, sin sueldo fijo Natural como me trajo al mundo mi mami hijo Pues jodanse si la ley es frijo Y cada uno hace lo que sea en esta jungla pa' mantenerse vivo Vuela, lo más alto que pueda, lo más alto que pueda, vuela Si, vuela, lo más alto que pueda, lo más alto que pueda, vuela Pega del suelo a la suela Vuela, lo más alto que pueda, lo más alto que pueda, vuela Despega del suelo a la suela Vuela, lo más alto que pueda, lo más alto que pueda, vuela Despega del suelo a la suela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!